Lo adelantábamos en los títulos esta mañana cuando arrancábamos Teleiro Federal, guardaparques mendocinos están reclamando desde hace tiempo un desfinanciamiento, una desidia, un olvido y cierre de reservas en todo Mendoza. Y lo están haciendo de esta manera con una marcha de 200 kilómetros por Mendoza en el marco de esta serie de reclamos. Partieron desde el parque Aconcagua y dicen que hay cierre de reservas, que hay desfinanciamiento, que hay vaciamientos en todas las reservas naturales. De esta manera están reclamando. Vamos a conversar con Andrés Castro, que es guardaparque mendocino. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. ¿Me escuchás, Andrés? Hola, sí, buen día. Ahí está. Hola, Andrés. Un gusto. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien. Buen día. Y ya está un poco cansado ya en este tercer día, iniciando este tercer día de la caminata en defensa de las áreas naturales protegidas de la provincia. Sí, por favor, imaginamos el cansancio, imaginamos la tristeza por la que están pasando. Contanos qué es lo que están reclamando. ¿Qué sienten que el gobierno de Mendocino ha desfinanciado, ha cerrado reservas como si nada, con todo lo que implica eso, no? Bueno, sí, nosotros pertenecemos a un sistema provincial de áreas naturales protegidas que supo ser orgullo a nivel nacional, siendo el mejor sistema provincial que existía en todo el país y era solo superado por el sistema de parques nacionales. Lamentablemente, desde el inicio de la gestión anterior de la gobernación acá de la provincia, que inició ya por el 2015, el gobierno de Alfredo Cornejo, y que mantenemos al día de hoy el mismo secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, hemos visto un vaciamiento sistemático de todo lo que es este sistema de áreas naturales protegidas y ahora ya estamos en una situación que colmó el vaso, digamos, la situación que se vive en todas las áreas naturales protegidas, e incluso la intención de entregar algunas que fueron cerradas al inicio de la pandemia, entregarlas a los municipios para que se hagan cargo, municipios que son claramente promineros, que vienen luchando desde años para que en Mendoza se instale esta actividad, ¿no? Entonces, creemos que es como entregar el cuidado del gallinero al zorro, prácticamente entregarle el cuidado de esas áreas protegidas a este tipo de municipios. ¿Preocupan la situación de algunas reservas, como por ejemplo Caverna de Brujas y entre otras, ¿no, Andrés? Esas son las que más preocupan porque fueron cerradas, como vos decís, en la pandemia y fueron desmanteladas directamente. Exactamente, Caverna de las Brujas es la segunda de las más importantes después del parque a Concagua, es la segunda reserva más importante que tenemos en la provincia, es una cavidad subterránea, única en el país, y bueno, con el pretexto de la pandemia fue cerrada, los guardaparques que trabajaban en ese lugar fueron trasladados, posteriormente comenzó el desmantelamiento de lo que es la Casa de Guardaparques, que hoy por hoy está totalmente imposible de habitar, ¿no? Y bueno, en lo que te contaba, las intenciones de la Secretaría de Ambiente es entregársela al municipio para que sea el municipio el que se haga cargo de custodiar ese lugar, cuando acá en Mendoza, por ley que es la 6045, la Ley de Áreas Protegidas de la provincia, los custodios de los recursos naturales somos los guardaparques provinciales. Y Andrés, eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con los guardaparques? Vos decís que los que estaban trabajando, por ejemplo, en esta reserva Caverna de Brujas fueron trasladados a otro lado, pero son un montón de guardaparques los que están trabajando en todas estas reservas. ¿Qué fue su trabajo? Bueno, mirá, actualmente guardaparques, prestando servicio en reservas naturales, somos 70, ¿sí? Como te decía, desde el inicio de la gestión del actual Secretario de Ambiente se ha visto reducido, éramos 100, ¿sí? Así que hemos perdido 30 puestos de trabajo por distintas situaciones. Compañeros que se han jubilado, gente que ha pedido el cambio de funciones, compañeros que han renunciado por los bajos sueldos que tenemos, también parte de esta lucha, de esta caminata, tiene que ver con mejorar la condición de nueve compañeros puntualmente que tienen durante más de 10 años ya contratos de locación de servicio, es decir, que ellos mismos se tienen que pagar una hora social, no tienen ART, no tienen derecho a vacaciones, y cobran apenas 23.000 pesos por estar 14 días, o sea, la mitad del mes, fuera de su casa, prestando servicio en las áreas naturales protegidas. Claro, es un sueldo... 20.000 pesos, por favor. Una situación muy, muy compleja. Bueno, por eso esta marcha. Hace tres días que están marchando. ¿Cómo están ahora? ¿Cómo sigue esto, Andrés, ahora, a partir de hoy? A ver si, Andrés... Sí, está complicada la llamada, bueno, porque por supuesto él está ahí, está marchando en este momento, hace tres días, como nos decía, cansados en este reclamo, pidiéndole al gobierno de la provincia por estos vaciamientos, por estos desfinanciamientos también en las reservas de toda la provincia. Ahora están en Potrerillos. A ver, ¿nos escuchás ahí, Andrés? Sí, sí, yo los escucho perfecto. Pasa que, bueno, estamos acá en medio de la montaña, entonces la comunicación se hace complicada a veces. Sí, por supuesto. Les decía, ahora estamos acá en Potrerillos, pensamos en un rato salir ya para continuar con la marcha. El tramo que vamos a unir hoy día ya es con Godicruz, en lo que es la zona de Gran Mendoza, para mañana salir desde el Parque Venegas de Godicruz para estar alrededor de las 12.30 en lo que es la explanada de Casa de Gobierno y estamos a toda la sociedad mendocina que nos acompañe en esto que consideramos la defensa de uno de los bienes comunes más preciados que tenemos los mendocinos. Después del agua, ¿no? Nosotros hemos dado en 2019 una muestra histórica de lo que somos capaces de hacer para descender de nuestros recursos más preciados. Bueno, Andrés, vamos a continuar acompañándolos. Mañana, como decís, van a estar en Casa de Gobierno manifestándose. ¿No han tenido, en estos días que estuvieron reclamando, ¿no han tenido ningún tipo de respuesta? ¿Alguien que se acercó a ustedes? ¿Alguien que les dijo algo? No, lamentablemente no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Acá en la provincia el gobierno se ha encargado de generar la pauta publicitaria para los grandes medios, para todos los grandes medios que tenemos acá a nivel provincial, entonces no sale absolutamente nada. y solamente un día salió una desmentida del director de recursos naturales, donde decía que todo lo que nosotros planteamos, esa imagen que ustedes están viendo ahora, que es Puente del Inca, que es un monumento natural, la semana pasada fue cerrada y se tuvo que retirar el guardaparque porque no tenía poder estar en las condiciones dignas que tiene que estar cualquier persona, ¿no? Ahí las temperaturas, hoy por hoy, pueden llegar a los 15 grados bajo cero. Ay, por favor, claro, en esas condiciones, qué difícil trabajar. Si no te dan las condiciones necesarias, es imposible estar con esas temperaturas tan bajas. Andrés, vamos a seguir en contacto, vamos a seguir, a ver cómo continúa esto, ojalá tengan una respuesta, ojalá los escuchen y que las situaciones sean mejores, porque, bueno, como vos lo comentabas, algunos compañeros lo están pasando muy mal. Andrés, te agradecemos este tiempo, desde acá los acompañamos. Muchas gracias por el espacio. Abrazo, Andrés.